¿Se acuerdan de ese? Miguel Huento ¡Ae! 來jea, pata, pa lequearle ¡Ae! Sube la cadena, pata! No,no,no,no,no ¡Sube la cadena! ¡Sube la cadena, pata! Y así le decía Mami, yo me he muerto, tranquila Claro, no deja de echar ya nada de tapar Mami, ¿quién será lo que quiere el pelo? Mami, ¿quién será lo que quiere el pelo? Un patatales, un patatales, un patatales, un patatales Por aquí pasó, Lóriba, vive lo que va Te lo quieres tú, donde tengo yo Los asomones, los asomones Los asomones Mami, ¿quién será lo que quiere el pelo? Mami, ¿quién será lo que quiere el pelo? Mami, ¿quién será lo que quiere el pelo? Eso es Ok, 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 ok Señoras y señores Señoras y señores Ha llegado el mejor momento de la noche Es donde necesitamos la cooperación de la banda Y la participación directa de todos ustedes Como diría mi amigo Tony Chavarria Caputo Que en gloria esté Todo lo que yo diga, usted lo repite, ¿ok? El que no haga lo que yo diga Es uno comiezo, un marihuana, un amaldado, un desanimo, un mardito, un desgraciado Y todo lo que yo quiera pensar Nos vuelve entonces Y dice Arriba la mano Y arriba la mano Y arriba la mano Una palmadita Y una palmadita Y una palmadita Y arriba la mano 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 Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajate, abajate, abajate. Así. ¡Agachate, agacha! ¿Ven? ¡Ven, ven! ¡Cintura, cintura, cintura! Ven, abate, ven, abate, ven, abate. ¡Ven! ¡Ven! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Briga, brilla, brilla! ¡La mujeres se agarren! ¡Sacude, sacude, 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 sacude! Francúrate, francúrate, francúrate... Seguimos, Paramos, Seguimos, nos va... Ariba, Anamá, Dominicano, Dominicano, Dominicano. Dominicano, Dominicano. Yo soy Dominicano, yo soy Dominicano. Yo soy Dominicano. De pura Z, de la laguna para. Oye, te veo que viene ahora. Oye, te veo que viene ahora. Yo quiero ver si es verdad que te habemos dominicano, ¿sí o no? Cuando yo diga, todo el mundo levanta las dos manos y tira un trico bien grande, ¿ok? ¿Ok? Vamos, vamos. ¡Gominicano! No, 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 no. ¡Gominicano! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que viva el maraje! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Adiós! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vuelve los dirigentes! ¡Bello! ¡A lo bello de Soco! ¡Saludos! ¡Viene los dirigentes! ¡A lo bello de Soco! ¡Bello! ¡Salí! ¡Buenas noches! ¡Aaah! 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 Gracias.